Hola amigos, hace tiempo me pidieron un tutorial para poder caminar con las sandalias gueta y pues en este momento se los voy a explicar. Para caminar con las sandalias gueta, tenemos un pie que está deteniéndonos, que nos está sosteniendo tenemos otro pie que está avanzando hacia adelante el que nos está sosteniendo en el momento en el que vamos a pisar, hace este movimiento, ok? Caemos primero con el talón y después ponemos la punta después pasamos con el siguiente pie y es lo mismo Este movimiento es muy importante, es el que nos va a dar mayor versatilidad Si estás caminando así, está haciendo mal eso está muy mal y si estás caminando así, está muy bien Gracias